Hello, amigos y amigas, mirad En esta casa se nota, se siente que el verano está presente Bueno, el verano todavía no, porque no ha llegado Pero queda poquito Yo ya me he plantado los shorts Mis camisetas que me he comprado Y mi madre, detrás como los niños pequeños llamando la atención Hoy se ha ido a su tienda favorita, a mi clase Y se ha comprado tres camisetas Mira como se notan las rayas, esto también va como rayitas Pero veis, es que todos los pantalones tienen cosas, veis Y luego no tengo ninguna camiseta, veis Ala, a echarlo a lavar todo Ala, muy bonito todo, mamá Mira lo que estaba diciendo, que me he puesto el short Y así de paso, pues también se me curan los granitos Porque ya os comenté el otro día Bueno, hace unos cuantos vlogs Que con el esfoliante se me habían quitado bastante Pero todavía tengo Y se pueden, se pueden ver, mirad Uno de mis adjetivos de este verano es Llegar a septiembre más morenita Bueno, si tú lo dices Sí O voy a decir una cosa Ella cuando era pequeña Pequeña me refiero con ocho años No te estoy diciendo bebé Se ponía morena Mi madre puso aquí el cojil Mirad que mono queda Ala no dice mucho Porque como todavía no ha llegado ni el cabecero Ni el canapé Pues dice poco Esa lámpara también la va a cambiar Va a poner una, no sé de qué color Supongo que veis Pero ya gris como que no pega Así que la va a quitar Es una pena porque es muy bonita Y bueno Luego lucirá más Claro que Esto El estor es gris Ya lo sé Ahí son Ya No caísta que no No caí no Pero bueno Hija mía ¿Qué me haces? Ya no le voy a quitar Pues entonces no cambies la lámpara Así por lo menos conjunta algo Pues sí, es verdad Porque claro Es que además la lámpara es muy bonita Sí Y como la pantalla es clara Pues por lo menos que conjunta un poco ¿Sabes? Pues sí, es verdad No le voy a cambiar Cuando te venga La concha también está gris Ya Pues sí Lo puedes poner a ver qué tal Porque Y el estor tampoco Lo pusiste hace poco Así que así se va a quedar Pero claro Es que acabo de caer De todas formas El estor no solamente es gris El dibujo es blanco Un blanco roto Así que no creo que quede mal Bueno Bueno pues eso Que lo que ha dicho mi madre Es que es verdad Que yo de pequeña Pues cogía más color Con un poco más de facilidad Que ahora Entonces pues Ese es mi objetivo De este verano Amigos Coger más color Sobre todo las piernas Y ya Si de paso se me curan los granitos Vamos Misión cumplida Ya estaría Bueno Os voy a enseñar mejor el outfit Para que lo veáis Porque os he hecho así un barrido rápido Pero Lo mejor es enseñarlo aquí En el espejo de los outfits Mirad Me he puesto Este short Que creo que es de Zara No me acuerdo Pero creo que sí Luego este top De Ryoas Muy mono Y las zapatillas En color blanco De Levis Que estas me las compré En En uno de los aules De Nueva Jersey Y ya está Y ahora me voy a poner Unos pendientes Porque Me los quité Ahora como cosa De no sé Un par de semanas Y es que Siempre me pasa lo mismo Cada vez que me los quito Luego me pongo unos nuevos Bueno nuevos Me pongo unos Y No aguanto con ellos Nada Un día o dos Ya sabéis que yo no soy mucho de series O por lo menos Hasta hace Un par de semanas No lo era Pero Bueno Series que no sean turcas Porque ya sabéis que series turcas Y veo El caso es que En pocas semanas Me he visto La de los Bridgerton Que no está mal Pero la que os voy a recomendar ahora Me ha gustado mucho más Bueno me quedan dos capítulos Para terminarla Luego también me estoy viendo La de La pasión turca Que bueno esa Lo único que vale La verdad Es la localización Que ya ahí me ha ganado Simplemente por grabarse En Estambul Y ahora Estoy viendo Maxton Hope Creo que se llama así Que es una adaptación Estaría ya bien Una trilogía De De libros Escritos por Mona Ay Se lo tengo que decir No Es una chica alemana Mona A ver Mona Kasten O Mona Kasten El caso es que Esta primera temporada Es la adaptación Del primer libro Son tres libros Por lo tanto Supongo que van a hacer Tres temporadas De momento ya han confirmado La segunda Mira Me ha encantado ¿Por qué no puedo ir? Pues yo te la recomiendo Mamá Me da por mirar los comentarios Y es que dice Pues yo tengo 30 años Y me ha encantado Tengo 30 y tantos Y también Pues claro Si es que no hay edad Total Que yo la recomiendo Está súper súper bien La echan en Amazon Prime Que por cierto Pues está bien Claro Por cierto Creo que Amazon Prime Están adaptando Muy buenas Series De libros Es que no puedo ser seria Estoy aquí recomendando Una serie Lo más seria posible Para que tenga credibilidad Lo que estoy diciendo Y mi madre por detrás Pues eso Que Amazon Prime Por lo visto Está adaptando Muy buenos libros Libros a series O películas Pero generalmente Los libros Pues los adaptan A series Y oye pues Muy bien Yo estos libros No me los he leído Pero por lo visto Pues eran bastante buenos A lo mejor me los leo Y también Amazon Prime Ha comprado Los derechos Para adaptar Los libros De Rebeca Yarros Que son los libros De De Alar de sangre Alar de hierro Y todos los que vengan Que ya sabéis Que es una serie De libros Que me estoy leyendo Todavía No los he terminado Bueno Solo he sacado dos Me falta terminar el primero Y comenzar el segundo Pero me gusta muchísimo Y bueno Ha sido un boom Esos libros Así que estoy contenta De que la vayan a adaptar Por lo visto Porque yo no tengo ni idea Pero en otras plataformas Pues no adaptan muy bien Los libros Eso es lo que Tengo entendido Yo tampoco soy muy experta Porque La verdad Tampoco he visto Muchas adaptaciones Pero bueno Yo lo quería recomendar Cada uno que haga lo que quiera Que lo vea o no Pero a mi me está gustando Claro A mi me está gustando muchísimo Y ahora Que me he vuelto Muy aficionada A las plataformas digitales Como Netflix O Amazon Prime Que voy tarde Ya Voy tarde Pero es que tú no ves ninguna Pero papá y yo sí Yo ya me incluyo Porque aunque vaya tarde Ahora me estoy aficionando Pues bueno De vez en cuando Iré recomendando Y no solamente De estas plataformas Sino también series turcas Porque Claro que sí Ahora Vámonos Hombre Pues claro que sí Yo voy a ser embajadora De Turquía Y de Estambul Concretamente Hay que ir Mamá Hay que planificar El cuarto viaje No, el quinto Hemos ido cuatro veces ¿No? Bueno, hay cuatro sin cinco ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 No dirás que no Pues no lo sé Ay señor Me encanta Sí, bueno, las camisetas son unisex Valen tanto para hombre como para mujer Es más, a mí me gusta para mí Porque es más grande, a ver, ábrela, a ver cómo es Ay, por favor, me encanta Qué divina Bueno, nos hemos parado Aquí, en Jamaica ¿Te imaginas que estuviésemos en Jamaica de verdad? Estoy en Jamaica Ojalá En el café Jamaica Merendando Y digo merendando porque mi madre se ha pedido un bollito de chocolate Una trenza Sí, y yo un batido Yo no quería Coca-Cola Hoy es viernes Y mi madre una naranja ¿Está bueno? No, no, no ¿Por qué? Porque tanto chocolate no Yo con esto ya, más que suficiente Claro, pues por eso Tanto chocolate no puede ser Es que capuchillo ya no Porque hace demasiado calor Y a ver, en casa sí Pero cuando salgo fuera Mejor esto Algo fresquito Pues nada, mamá Que aproveche Pues mira, así me va a aprovechar Hija Claro Esto se lo delito A todas mis amigas de YouTube Está bueno, chicas Muy buenos días Por la mañana Amigos Estoy cogiendo Este Anillito Porque mi padre Va a intentar arreglármelo El otro día Le pedí unos alicates Porque resulta que Este es un anillo Que me compré en Estambul ¿No? Y como veis Pues tiene Dos, cuatro, cinco piedras Y están enganchadas Yo no sé si lo podéis ver Lo voy a acercar Con esto de aquí Y No sé cómo se llama El caso es que Uno está más abierto Bueno, yo creo que hay dos Que están más abiertos Que el resto Y es que se mueve La piedra Entonces le pedí unos alicates Y no los encontraba Y me ha dicho Ya los he encontrado Digo pues A ver si me lo puedes Tú apretar un poquito Porque yo no voy a tener fuerza Y es una pena Porque me gusta muchísimo Este anillo Y es que se va Se va a perder La piedra Y bueno Ayer Como sabéis Me compré Este Colgante El colgante viral Es el colgante De este verano Bueno No es el típico Porque ya sabéis Que el típico Tiene todo esto Lo que es la cadena Lleno de bolitas Pero bueno Más o menos El caso Es que evidentemente No es plata Es bisutería Y no me gusta Mezclar la bisutería Con la plata Ponerlo todo junto ahí Porque además Es que quedaría feo Tanto Yo tengo A ver Aquí Estas dos cajitas De bisutería Que son sobre todo Anillos Y colgantes Y colgantes Muy finos Entonces dije Bueno pues Lo meto aquí también Pero claro Como es tan gordo Porque tiene bolitas Bastante gordas No me entra Así que a ver si me paso Por el chollo Y encuentro Ahí se ha caído esto Y encuentro algo Grande Para guardarlo Porque ahí no me No me gusta Ya os digo No me gusta mezclarlo Y es que Ahora me acuerdo Pero dentro de unos meses A lo mejor No me acuerdo Y más Si tengo Un montón De bisutería Y la voy poniendo ahí Y luego no sé Lo que es bisutería Y lo que es plata Ahora sí Evidentemente Pero si voy llenándolo Llega un momento En que no lo sabría Y no Me gusta mezclar Así que bueno De momento lo he dejado ahí Pero mi idea es quitarlo Por cierto Ayer en el centro comercial Entré a Leftys Y me compré Estas dos camisetas De manga corta En color blanco A 3,99 cada una Las vi bastante bien De precio Y como ya sabéis Yo todos los inviernos Pues tengo que renovar Este tipo de cosas Porque las utilizo mucho Así que aproveché Y me compré dos En Primar también están Pero no sé qué pasa Que me cuesta muchísimo Encontrarlas Sobre todo en color blanco Que es el que más me gusta Y luego también Pues aproveché Y vi esta monería Y decidí comprarla También estaba A 3,99 Y esta sí que la voy a lavar ya Porque evidentemente La voy a utilizar este verano Y es que Mirad Qué preciosidad Es una camiseta de tirantes Pero lo que me gustó Fue Bueno es de canalé No sé si se puede apreciar Pero lo que me gustó Es que tiene La puntillita Por la zona del cuello Y del tirante Y no sé Me pareció muy mona Esta No es interior Esta es que me la voy a poner así Para salir Me encanta Con un vaquero Preciosa Luego me puedo poner encima Una camisa O bueno Así sola también O sea No tengo ningún problema Porque había un montón En En Zara Y me arrepentí De no comprármela Había muchas De diferentes estilos Pero así con la puntillita Y cuando la vi El otro día Ayer En Leftys No me lo pensé Y decidí comprármela Y seguramente Que en otras tiendas También las tengan Y es que ahora Ya sabéis amigos Que todo vale Los pijamas Estilo pijamero Esto que normalmente Sería para Bueno Pues como una camiseta interior Ahora también vale Para salir a la calle En fin Que me encanta Me la voy a poner Pero vamos En cuanto pueda En cuanto la lave Y la planche Bueno yo creo que Esto no hace falta planchar Este estilo de camisetas No hace falta Así que dentro de poco Me la pongo No tienes nada Con que secarlo Mi padre acaba De lavar el coche Pero claro Si no lo secas Por lo menos un poco Se te va a quedar Las gotitas marcadas A ver Vamos a secarlo un poquito Que el pobrecillo Hacía un montón de tiempo Que no se lavaba Estoy desbloqueando Ahora mismo Un recuerdo de mi infancia De muchísimas mañanas Irme con mi padre A limpiar el coche Y para mí eso era Vamos Como irme al coche De atracciones Claro Luego ya Conforme fui creciendo Le fui viendo Cada vez menos gracia A eso Y antes Lo limpiábamos bien Bueno Yo con mi edad Pues a poco Que limpiase mucho Pero Que os estoy hablando Con 5 años 5 o 6 años Pero lo intentaba Y mi padre Lo limpiaba por dentro Por fuera Súper bien Luego ya Pues amigos Se te van quitando Las ganas Bueno Pues nada He venido A acompañar a mi padre A limpiar un poco El coche Y De paso He comprado El organizador Para Para la bisutería Ahora os lo enseño Porque Lo que os he enseñado Antes Era Fastilleros Y no Así pasa Que es muy pequeño Y ahí no entra nada Así que me he comprado Un organizador Ni muy grande Ni muy pequeño Pero que tiene buen tamaño Y para guardar Ahí lo que os estoy diciendo Pues está bien La bisutería Pequeños anillos Anillos Colgantes Alguna pulsera Y ya estaría De todas formas Este coche Tampoco se notan mucho Las gotas Debe ser por el color Papá Claro A ver como va quedando Hombre Mira como brilla Ahora Dame papel Para las Las ventanas Porque las ventanas Lo mejor es con papel Toma Y lo suyo Hubiese sido Un limpia cristales Papá Para que te quede Todavía mejor Claro Bueno Pues hala Y también por dentro Acabo de ver Una pequeña marquita Y es que alguno O alguna Pues al abrir la puerta La ha rozado Que a ver Eso Mi padre dice Que con pulimento Lo puede quitar Pero es que yo no sé La gente Porque es así Y encima Claro Le he comentado eso Y me dice mi padre Pues en el otro coche Le he encontrado Un bollo Increíble Súper grande De que alguien Sin querer O queriendo No lo sé Ha tirado algo Y pues me ha hecho un bollo No entiendo como la gente es así Yo cuando lo hice Sin querer Pues dejé una nota Pues las personas no son así No, pero el bollo que tiene arriba Eso es de algún Como que te han tirado Alguien Sí, ¿y por qué no te dejo la nota? Porque Pues porque lo tiraría De la ventana De la terraza Algo Y a tomar A ver Que no todo el mundo es así Como te estoy comentando Pero mucha gente sí Mucha gente sí No lo sé Porque son así O no tienen seguro Y claro Si no tienes seguro Lo tienes que pagar tú Pero Es que las personas Amigos Hay algunas Totalmente incívicas Bueno Mirad El organizador Este Tampoco lo quería muy grande Porque A ver dónde lo guardo Pero este creo que está bien De tamaño Y ya de paso Pues he comprado Un cuaderno Digo con la boca pequeña Porque ya sabéis Tengo un problema Con los cuadernos Y las libretas Amigos Bueno Y con todo lo que tenga que ver Con papelería Y rosita Porque es muy mono Y ya estaría Y mirad Hoy Me he cogido Este monedero Que más o menos Va conjunto Con mi outfit De hoy Que me encanta A mí este estilo De conjuntos Son mis favoritos Para ahora el verano Eso no es de microfibra Pues eso también Lo podéis haber utilizado A ver Esto se empapa A ver Esto no sabes Porque lo utilizo yo No, pero también suelta No, lo que suelta Es esto con lo que lo escurre Que lo vaya No sé Esas pelusillas ¿De dónde son de esto? No Es la felicidad Si es que se forman Eso no suelta todo No Eso no suelta pelusa Pues no sé Toma Pues no las quita muy bien Eso se usa para Para cuando lo has pintado Los coches Para que no tenga nada Os lo enseño por aquí Mejor Para que veáis Ahí Erdesin Del año pasado Mejor que no por la derecha también Sí Vamos a ir al mercado romano Lo que me gusta a mí Un mercado Y un mercadillo Bueno, yo creo que es más Un mercadillo Más que un mercado Porque Lo he visto en Instagram Que aquí en Fuella Brada Que esto todos los años Lo hacen Y más de una vez yo creo Ayer se me olvidó ir Y ahora que Hemos pasado con el coche Lo he visto Digo todo lo que A ver lo que se cuece Que ya sé lo que hay Pero oye Para dar una vueltecilla Un mercadillo chiquitito Ya, sí Una calle Una calle Pues eso Que es Erdesin Del año pasado Y este año No me he comprado ninguno Y son los que más me gustan Porque va súper fresquita Ahora me he puesto Esta camiseta Porque todavía Oye A ver No estamos ni en verano Pero luego me pondré un top O incluso sin nada Me la brocho Y medio abierta Y queda bonita En fin Que se le puede dar muchos usos Bueno, usos El uso es el mismo Pero se puede combinar ¿No? Y poner de diferentes maneras Entonces pues nada A lo mejor Me compro alguno más En Sin Porque ya os digo Estos me gustan un montón Y están bien De precio Así que ya estaría ¿Qué tiempo hace? 18 grados Hace más Pues hace más Hace más Iba a mirar el tiempo El móvil La sensación Son de 30 No, 30 no Pero 20 y mucho Sí ¿Te ha puesto la idea Y no se nota? No, porque no está bien Así No, pero tú tienes que ponerlo Está automático Sí Para subirlo Si quieres más 20 Y la macho es aquí Melena el viento Y un poco ¡No, no, 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 no. El otro día en el Mercado Medieval de Loranca también había ese puesto de, no sé cómo se llama, el dulce ese típico, pero estaba buenísimo. Y es que este mercado, como es igual, pues lo han vuelto a traer también el puesto ese. Pues nada, visto uno, visto todos, amigos. Sí, yo creo que son hasta los mismos puestos. No, no, es que yo creo que son los mismos puestos que el de Loranca. A ti sé que eso te va a gustar. Ahora vamos, lo miramos. Y aquí tienen para hacer fabadla. Ostras, este queso es el que te gusta, eh. Este queso es cabrales, cabrales. Este queso tiene salera. Sí, este queso ya ha costado, eh. Sí. Un buen producto. Cabrales, camonero, guafogatito, casín. No sé, huele, huele. Tiene buena pinta, sí. Tienen ya la sangría, calimocho, no sé muy bien lo que es eso, tinto de verano. Sangría. Sangría, ¿no? Sí. Preparada, pero claro, va a estar buena. Ah, luego le echan el hielo y ya está. Ah, porque digo, ahora mismo está. No echan el hielo porque si no se derrite y se agochina. Y allí hay actividades para los niños. Toda esta zona, la plaza esta, es ya para tomar algo, comer. Bueno, al final... Para comer y beber. Sí. Es un poco más grande que el de Loranca, pero es igual luego, eh. No, pero no está mal. No, no está mal. Bueno. Para pasar una tarde está bien. Sí, mi padre se quería llevar una cuñita de queso, pero era muy grande para él. Mucha cantidad. Sí, porque había queso muy fuerte. A mí no me gusta ese queso. El de Cabrales sí estaba bueno. Uf, no. Los otros eran fuertes, pero agrios... No me gusta eso a mí. A ver qué hay aquí. Eso no. El Cabrales nunca podía ir. Estas son piedras. No sé, ¿para qué? Pero son piedras. Cuarzo. Bueno, pues muy bien. He pasado media horita rica. Menos, 15 minutos, ¿no? Ahora hemos estado. Bueno. En los puestos hay cuatro. Sí, es una calle y muy pequeña, pero bueno. Bueno, me parece a mí que esta habitación ha pegado un pequeño cambio. Nos acaba de llegar el canapé y el cabecero. Y es que es brutal, eh. Lo que puede cambiar una habitación pintándola de otro color y amueblándola también de una manera diferente. Yo la veo hasta más grande. No sé qué pensáis vosotros. Mirad. Al final... Bueno, os comento un poquito, ¿no? Tema cabecero y canapé. Al final, el cabecero... Bueno, tanto el cabecero como el canapé son de la misma tonalidad, ¿veis? Pero mi madre pensaba que era un tono más oscuro que el que tengo yo en mi habitación, el canapé. Y no. Es igual. Igual de clarito. Pero bueno. No creo que se manche mucho. Es más, el mío sí que se mancha de vez en cuando, pero bueno, le doy un poquito de bicarbonato y se quita. Así que esto lo mismo. Porque es de tela también. Es redondeado la zona de las esquinas. Porque no sé si lo sabéis, pero los canapés... Bueno, es que hay un mundo en tema canapé. En concreto este, pues las esquinas son redondeadas. Pero también pueden ser en ángulo de 90. Pueden poner patas, si quieres. Las patas no, porque al final lo veo muy parecido al somier, ¿no? Si le pones patas, luego para limpiar es un poco más coñazo. Lo mejor es así. Pero bueno, que lo sepáis, ¿no? Por si tenéis que poner próximamente un canapé, que sepáis todas las opciones que tenéis. Y bueno, en este caso se abre por este lado. El mío se abre de forma lateral y mi madre quería que se abriese por abajo. Bueno, da lo mismo, ¿no? Tanto de una forma como de otra está bien. Y nada, yo lo veo bonito, la verdad. Al final no va a quitar la lámpara, porque es como os comentábamos, más o menos, pues conjunta con el estor, que también es gris. Y el estor lo pusieron hace muy poquito y evidentemente no lo van a quitar. A ver, en su momento, claro, si mi madre hubiese sabido que iba a quitar toda esta parte pronto, pues a lo mejor no lo hubiese puesto gris. Y hubiese tirado más por una tonalidad parecida a lo que acaba de poner. Pero tampoco queda mal. No sé qué pensáis vosotros, pero yo no lo veo que quede mal. Bueno, entonces para que combine un poquito, pues va a dejar la lámpara, que es gris, y bueno, no está mal. Antiguamente, cuando una persona, ¿no? Una familia quería comprar, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, los muebles del salón, siempre los compraban, o generalmente, porque se llevaba así, pues todos del mismo estilo, que combinaran la moda. En ese momento, pues era así. Y en nuestro caso, cuando los compramos, pues hicimos lo mismo. Los compramos todos a conjunto porque era lo que se llevaba en ese momento. Ahora ya no. Ahora la mesa del centro puede ser de una manera, la mesa de la televisión de otra, la central, ¿no? La grande de otra. En fin, otro estilo, otro color, incluso. En fin, que haya todo vale, amigos. No importa, no importa. Lo importante es que a uno le guste. Y ya está. Y bueno, pues muy bien. Así queda por este lado, pero vamos, aquí poco ha cambiado. Simplemente la diferencia es el color de la pintura. Que antes estaba amarillo y ahora está blanco, pero el resto es igual. Lo que ha cambiado es esto. Así que bueno, pues ya me contaréis a ver qué pensáis, si os gusta o no. Pero a mí me encanta. Queda muy bien.